Amigos de Ventaneando, estamos ya a mitad de semana con la mejor información del espectáculo, por supuesto, y les contaremos algo sobre Geraldine Bazán, porque resulta que ella podría ser la nueva aventurera. ¿Usted qué opina? ¿Le gusta la idea o no? ¿La ve bailando con poquita ropa, con plumas? ¿Será que Geraldine acepte? Les contaremos eso y mucho más a la una.